Continúe en el uso de la palabra la diputada por la Provincia de Misiones y del Bloque Frente de Todos, María Cristina Brites. Gracias, señor Presidente. Mire, voy a hablar específicamente del artículo 126, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, a constituir áreas aduaneras especiales. Mire, señor Presidente, nosotros los misioneros vemos con mucho optimismo y mucha esperanza este artículo 126. Pero también sabemos de la frase que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y ojalá que esta vez estas buenas intenciones vayan realmente atadas a hechos concretos y positivos, y no como la última vez. Porque en la Provincia de Misiones se está generando mucha, pero mucha expectativa en relación al artículo 126. Y después, si nosotros no cumplimos con nuestra promesa, eso genera frustración, confusión en la ciudadanía. Y eso es grave, serio y peligroso. Se degrada el poder de la palabra, se pone en tela de juicio la legitimidad del accionar de los políticos o de la política, que en definitiva es la única herramienta que nosotros tenemos para transformar para bien la realidad de los argentinos y de las argentinas, y que tenemos que cuidarla. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque si hay algo que unió a todos los misioneros, oposición, oficialismo, gobierno provincial, fue la defensa en la búsqueda de soluciones en relación a las asimetrías que sufrimos en la Provincia de Misiones. Nosotros nos hemos cansado de contar en esta Cámara cómo es diferente la Provincia de Misiones, la particularidad que tiene la Provincia de Misiones en relación con toda la Argentina. Tenemos más de mil kilómetros de frontera internacional. Sufrimos los vaivenes de la economía, tanto de Brasil como de Paraguay y de Argentina, por supuesto. Mire, Presidente, en el año 2016, todos los legisladores nos encolumnamos detrás del diputado radical Luis Pastori, porque tenía un buen proyecto, un buen artículo, una buena ley, que era el famoso artículo 10. De pymes de frontera. Lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri no lo reglamentó. Es más, viajó Mauricio Macri a la Provincia de Misiones. Le preguntamos por el artículo 10 y dijo que no sabía de lo que estábamos hablando. Pero tampoco lo hizo el gobierno nuestro. Y lo tenemos que decir. En el 2020, viaja Sergio Massa como Presidente de esta Cámara. Todo el arco, nuevamente, de la política misionera le pide, le pedimos que nos ayude en relación a las asimetrías que seguimos sufriendo. Él ahí nos insta a seguir trabajando en el artículo 10, porque lo veía posible y lo veía factible. Por eso es que hoy nosotros vemos con esperanza este artículo 126 con Sergio Massa, del Ministro de Economía, que sí sabe de lo que estamos hablando, porque fue diputado con nosotros y escuchó todos nuestros reclamos. Pero no tenemos que ser ingenuos, porque el artículo 126 faculta al Poder Ejecutivo, o sea, el que tiene la lapicera, el poder de decisión, el poder de la lapicera, diría Cristina Kirchner, es Alberto Fernández. Diferente hubiera sido si era Cristina Kirchner, porque no hubiese tenido miedo de usar la lapicera y defender los derechos de los misioneros y los argentinos. Estoy absolutamente convencida que hubiese puesto el cuerpo, la cara y la firma si era necesario. No así Alberto Fernández, que viajó a misiones, nos prometió la zona aduanera y después borró con el codo lo que había firmado con la mano. Estoy hablando del veto del artículo 124 en el presupuesto 2020. Por eso le pedimos a la dirigencia que sea responsable cuando se asumen los compromisos, porque después vemos las consecuencias cuando se le toma el pelo a la ciudadanía. Y para ir cerrando, señor Presidente, vimos que está circulando un documento del PRO en donde se le pide a los diputados que voten en contra del presupuesto, obviamente, y del artículo 126. Nosotros le pedimos a los diputados del PRO que así como nosotros nos encolumnamos detrás del diputado radical Luis Pastori, porque era bueno su proyecto, nos acompañen en este artículo 126. Porque de una vez por todas necesitamos que los 7 diputados misioneros nos pongamos la camiseta de misiones y defendamos los intereses de los misioneros y los misioneras. Y le exijamos a Sergio Massa que una vez aprobado el artículo 126, incluya en la zona aduanera a la provincia de Misiones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.